Ando borracho de celos y sentimientos ¿Por qué ayer tarde a mi fieta también ojada? ¿Quién es el de mi amigo que ayer te tenía abrazada? Pero ay, qué cara, qué traidora mujer Tú tienes la culpa que yo de borracho viva Tú tienes la culpa que yo de borracho muera Sírveme otra copa al señorita cantinera Te quiero tomar por esa ingrata mujer Tú tienes la culpa que yo de borracho muera Sírveme otra copa al señorita cantinera Pero ay, qué cara, qué traidora mujer Sírveme otra copa al señorita cantinera Tú tienes la culpa que yo de borracho muera Sírveme otra copa al señorita cantinera Pero ay, qué cara, qué traidora mujer Sírveme otra copa al señorita cantinera